A los perros les encanta comer la comida de su dueño y a nosotros nos hace feliz consentirlos con un mordisco de lo que sea que estemos comiendo, pero lamentablemente esto no es seguro con todos los alimentos. ¿Sabías que algunas frutas y verduras comunes no son aptas para el consumo en perros? Un buen ejemplo de ello es la uva. Como dueño es importante que nunca le des uvas a tu perro. Tanto la uva fresca como la uva pasa se consideran tóxicas, pudiendo causar reacciones graves e incluso la muerte. Tal y como mencionamos, al inicio los perros nunca deben comer uvas. Todo tipo de uva, ya sea fresca, seca o pelada, se considera tóxico y está altamente contraindicado para estos animales. Todavía no se sabe, a ciencia cierta, cuál es la causa de dicha reacción, ni por qué algunos perros experimentan síntomas más severos que otros. Desafortunadamente, la toxicidad de la uva a veces puede ser fatal. Un perro que come la fruta puede sufrir envenenamiento y, por ende, un alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal repentina y aguda. Esto puede ocurrir en cualquier perro, no importa el sexo, la raza o la edad. Según se cuenta, el hallazgo tuvo lugar gracias al reconocimiento de un patrón en diferentes informes de perros enfermos. Tras analizar los registros, se observó que todos tenían algo en común, la ingestión de uvas o pasas. Los investigadores no han logrado confirmar qué sustancias presentes en la uva tienen acción venenosa en los perros. Por un lado, están quienes sospechan de una micotoxina, sustancia tóxica producida por un hongo o moho y, por otro, aquellos que dicen que la toxicidad es causada por un tipo de salicilato, similar al ácido acetilacilícico o aspirina, que se encuentra naturalmente en la uva. Al parecer, este compuesto provoca una disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, ninguna de esas teorías ha sido confirmada. ¿Qué cantidad de uvas se considera peligrosa? Algunas personas acostumbran darle unas pocas uvas al perro a modo de regalo o recompensa, pero ese es un acto totalmente desaconsejado. Varios estudios han observado que la toxicidad de las uvas y pasas es un efecto que depende en gran medida del tamaño del perro y la dosis ingerida. ¿Pero qué significa esto? Dicho en otras palabras, es posible que un perro grande no experimente síntomas graves o inmediatos después de comerse dos o tres uvas, mientras que un perro pequeño puede desarrollar síntomas severos tras haber comido solo una. ¿Cuántas uvas son tóxicas para un perro? La siguiente regla general ayuda a determinar cuál podría ser una porción de uva peligrosa. Para un perro de 10 libras, una o dos uvas. Un perro de 20 libras o más, de 3 a 4 uvas. ¿Cuántas uvas pasas son tóxicas para un perro? Para un perro de 10 libras, 0.7 onzas de pasas. Para un perro de 20 libras, 1.4 onzas de pasas. Para un perro de 30 libras, 2.1 onzas de pasas. Y un perro de 40 libras o más, 2.8 onzas de pasas. Al estar más concentradas, se necesita poca cantidad de uvas para observar reacciones severas. Las cantidades mencionadas anteriormente son aproximadas. El efecto de una porción en particular puede variar dependiendo del perro. De forma general, lo más seguro es no darles nada de uvas. Las uvas y pasas nunca deben ser administradas a modo de golosina. La cantidad de una o dos uvas pueden parecer totalmente inofensivas, pero la realidad es que es suficiente para provocar síntomas graves, o peor aún, la muerte. Asimismo, es importante no dejarlas al alcance de tu perro. La mascota puede sentirse tentada a probarlas simplemente porque la están viendo. Un perro intoxicado por la ingestión de una o más uvas pasas puede presentar cualquiera de los siguientes signos y síntomas inusuales. Disminución o pérdida total del apetito. Letargo, debilidad y tranquilidad extrema. Vómitos o diarrea pocas horas después de la ingestión. Dolor abdominal, sensible al tacto. Deshidratación, nariz y bocas secas, jadeo, encías pálidas. Aumento de la sed y la micción. Disminución o ausencia de producción de orina. ¿Qué puede pasar si un perro come uvas? Además de estos síntomas, el perro puede experimentar efectos adversos como la insuficiencia renal, una complicación que muchas veces deriva en la muerte. Esto es especialmente cierto si la mascota no recibe ningún tipo de tratamiento a tiempo. En caso de insuficiencia renal más avanzada, el perro empieza a mostrar pérdida de apetito, depresión, vómitos, diarrea y muy mal aliento. Ocasionalmente se pueden observar úlceras en la boca. No se recomienda provocar el vómito si el perro tiene dificultad para respirar, presenta signos de angustia, está inconsciente o si usted no está seguro de lo que ha comido el animal. Específicamente, en la consulta del veterinario se suele seguir el mismo procedimiento. Por lo general se empieza induciendo el vómito para eliminar la fruta del sistema del perro y acto seguido se administra una dosis de carbón activado. Después de esto, no existe un antídoto especial para tratar la intoxicación por uvas o pasas. El veterinario podrá poner en marcha un plan de apoyo para fortalecer la función renal, administrando líquidos y medicamentos por vía intravenosa durante 48 horas. También es común que se realicen análisis de sangre, de orina y ecografías para monitorear el estado de salud de la mascota. Cualquier alimento que contenga uva o pasas, por ejemplo galletas, cereales, granos, mezclas de frutos secos, productos horneados, debe ser visto como un veneno potencial. Si la mascota tiene dificultad para respirar, luce estresada o no está seguro de que en realidad haya comido uvas, no es aconsejable hacerla vomitar. Lo mejor será acudir a consultar al veterinario. Un perro tiene más probabilidades de envenenarse si ingiere grandes cantidades de uva. Existe una sensibilidad individual significativa. Algunos perros parecen tolerar pequeñas dosis de la fruta sin sufrir consecuencias, pero otros pueden desarrollar intoxicación severa después de comer solo unas pocas. No hay forma de decir cuáles son los perros más sensibles. ¿Existe un antídoto para el envenenamiento canino por ingesta de uva? No. Hasta el momento no se cuenta con un medicamento antitóxico capaz de curar el problema. El mejor tratamiento disponible consiste en tratar de desintoxicar al perro inmediatamente a través de la inducción del vómito y la administración de carbón activado. ¿Cuál es el pronóstico para un perro intoxicado? Si el perro ingirió una cantidad de uvas o pasas moderadamente tóxicas para su tamaño, pero recibió tratamiento inmediato, se pronosticó de total recuperación.